El Colegio de Ingenieros Civiles en Durango informó que no ha habido licitaciones ni se conoce el Programa Anual de Obra del Estado de Durango. Pues la verdad sí estamos un poquito carentes, la verdad sí no ha habido mucho trabajo. Y más ahorita con el tema que se está tocando de la SICT, de lo que se está dando, de lo que el gobierno federal, por parte de Hacienda, lo está pasando a Sedena. Entonces sí nos está, y mucho a constructores de nuestro gremio, que son maquinarios, les está pegando en este tema. Y más que nada a las familias. Actualmente los ingenieros civiles no cuentan con mucho trabajo para realizar en la entidad. Sí, y lo que vaya a ejercer el gobierno. Todavía no sabemos el programa de obra del gobierno. Creo que eso es lo que nos está salvando y ahora sí que las obras particulares. ¿Carreteras prácticamente quedarían? Pues ahorita están fuera, entonces sí estamos apoyando. Nosotros por parte de la FENCIC, nuestro colegio que está federado, FENCIC, en apoyo al ingeniero Carlos Fierros, quien traemos la representatividad de ahorita, vamos a, estamos apoyando eso desde cada estado. Somos más de 60 colegios que estamos federados a nivel nacional. ¿Va a haber acciones legales? No lo sé, pero necesitaría verlo, necesitaríamos comentarlo más bien ahí en la federación. ¿Va a haber cartas todavía? No, todavía no. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.